Con cariño para mi tío Mono González Yo no volvería a rogarle amor a una mujer La que me quiera la quiere y si desea marcarse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se dieron, sin piedad me hirieron muy profundo el alma Ya sé que ley de la vida ganar y perder Era cuando un mes sincero era todo menos que serán mi cama Ya capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me vieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender Pero hoy me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender Pero hoy me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Este bolsillo hubiera sido una persona Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Menos gasto, menos gasto ¡Uy! ¡Qué vaina, no! ¡Dé, hombre! Así es como es Así es como es ¡Ay, espaldacu! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oye, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby, lai, con sentimientos! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!